Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, hoy es domingo 28 de julio y vamos a haceros una actualización de las probabilidades que hay de nuevo de formación de ciclones tropicales en comparación con lo que os dijimos ayer. Ayer si recordáis estuvimos hablando tanto del Pacífico Oriental como de la zona del Atlántico y vamos a actualizaros esa información porque tenemos novedades. Y luego por otra parte al final del vídeo para todos aquellos que os gustan las estadísticas os voy a dar un dato que se ha producido durante esta última semana. Es un nuevo récord mundial de temperaturas, hablaremos luego al final del vídeo de ello. En primer lugar mencionaros como aquí tenemos una onda tropical, esta onda tropical en la que probablemente en los próximos días vaya a seguir un curso, ya veremos a ver exactamente el curso que sigue puesto que tenemos novedades con relación de nuevo a eso. Vamos a ver como el Centro Nacional de Huracanes le da más probabilidades a la formación de este ciclón tropical y luego por otra parte en la zona del Pacífico vais a ver también cómo tenemos novedades. Por una parte si vemos aquí el mensaje que nos da la gráfica del Centro Nacional de Huracanes, si recordáis ayer os decía yo que yo veía cuatro posibles ciclones tropicales, aquí en el Centro Nacional de Huracanes se mencionaban tres pero hoy ya se menciona este otro que era el que faltaba ayer que es esta otra área en la que también le da un 20% de probabilidad de formación de nuevos ciclones tropicales. Fijaros que esta ya le da un 60% para que la próxima semana, mediados de la próxima semana, podamos tener aquí como veis aquí un nuevo ciclón tropical. Si os dais cuenta un poquito, aunque esto es simplemente la gráfica que tiene que ver con las áreas en las que probablemente se forme ese ciclón tropical, no nos dice exactamente la trayectoria pero vais a ver que la trayectoria en primer lugar parece que da a entender que no, que no va a afectar a las zonas habitadas del Pacífico. Otra cosa es esta otra onda tropical que como os he dicho anteriormente se acerca hacia la zona del Caribe, la parte norte del Caribe o incluso las Bahamas que ya también el Centro Nacional de Huracanes le ha subido la probabilidad de formación de un ciclón tropical a un 40% para la próxima semana. Si vamos a Windy, vamos a ir viendo todo esto detalladamente. Mirad, en primer lugar, si vamos aquí a Windy, vamos a poneros el mapa de acumulación de viento para que vosotros veáis lo que nos dicen los modelos. Mirad, este es el modelo europeo. El modelo europeo, en primer lugar, lo que nos dice es que el primer ciclón, la área que ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes, como os he dicho, esta, esta que está aquí en este color, le da ya un 60% de probabilidades. Bueno, lo que nos dice el modelo europeo es que probablemente llegue a convertirse al mejor incluso hasta en un huracán de categoría 1 y luego vendría la otra zona, la zona que está posterior más hacia el sur, que también podría llegar a ser una tormenta tropical. Pero fijaros por los colores que se mencionan aquí de las rachas de viento, como en ningún momento parece que se acerquen a las costas de México o de Centroamérica. Por lo tanto, eso ya nos da tranquilidad de que aunque hay bastante actividad en el Pacífico Oriental para la próxima semana que se espera, sin embargo, todo parece ser que va a estar alejado de las costas del Pacífico, de México en este caso, de América Central. Y si os pongo el modelo GCS, aunque el modelo GCS le da incluso como huracán de categoría 1 y otro le da huracán de categoría 2, pero también observar que da el mismo pronóstico, es decir, que no parece ser que de momento se vayan a acercar a las costas habitadas. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo el seguimiento, por supuesto, por si esto evidentemente cambia con el paso de los días y hay un cambio en cuanto a las trayectorias, pero de momento esto es lo que ahora mismo estamos observando y que los modelos todos parece ser que se ponen de acuerdo en que la posible trayectoria sería irse hacia el interior del Pacífico Oriental. Así que, por lo tanto, en ese aspecto creo que en el Pacífico de momento podemos estar tranquilos. Si nos vamos a la otra área que está siguiendo el Centro Nacional de Huracanes, que es la que hemos dicho antes, la de la Cuenca Atlántica, aquí veis cómo le da un 40% de probabilidades y sigue mencionando que hay probabilidades de que se vaya a ir desarrollando poco a poco. Fijaros el detalle, que es interesante este detalle. La onda tropical está situada ahora mismo en esta zona, pero el Centro Nacional de Huracanes prevé que incluso, que incluso hasta a lo mejor en 50-60 horas ya podría llegar a ser a lo mejor algún ciclón tropical cuando llegue a esta área ya acercándose al Mar Caribe. Pero fijaros que también da la probabilidad de que no, de que cuando llegue a formarse este posible ciclón tropical esté muy cerca incluso de Cuba o de la Península de Florida. Lo que quiere decir esto es que hay una incertidumbre bastante grande en cuanto al tiempo, es decir, ¿cuándo esta onda tropical puede realmente desarrollarse como ciclón tropical? Bueno, pues aquí como veis hay un margen muy amplio que nos da el Centro Nacional de Huracanes con relación al momento en el que puede convertirse en ciclón tropical. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si vamos a suponer que se forma un ciclón tropical en la zona de las Bahamas o en Cuba, probablemente la zona de Puerto Rico o República Dominicana pasaría como onda tropical pero no como ciclón tropical. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta ahora mismo esta extensión tan grande del área en la cual es previsible que se forme el ciclón tropical. Y esto lo podemos ver muy bien, muy bien en los siguientes gráficos que os voy a mostrar. Aquí tenéis ahora mismo la última actualización que tenemos de esta área en la cual se puede formar un ciclón tropical y fijaros que el modelo europeo le da un 34% de probabilidades de que se forme pero en las Bahamas. Es decir, que probablemente pasaría por Puerto Rico y República Dominicana como tormenta tropical y, perdón, perdón, como tormenta tropical no, como onda tropical para luego después a lo mejor convertirse en un ciclón tropical cuando llegue a las Bahamas según el modelo europeo, según el modelo canadiense cuando llegue a Cuba. Luego, por lo tanto, aquí veis la incertidumbre de nuevo en cuanto al área donde se puede formar este ciclón tropical. Aquí veis que el modelo europeo le daría ciclón tropical para dentro de 138 horas, en este caso desde ayer, creo que es esta previsión, no creo que es, no, es la previsión de hoy, de hoy a las 6 de la mañana, eso es. Y luego el modelo canadiense le da un 28% de probabilidades. Luego, por lo tanto, evidentemente hay que estar también vigilando, pendiente, a ver si realmente al final se forma o no se forma. Como habéis visto, el modelo o el Centro Nacional de Huracanes sí que da ya esa probabilidad de un 40% de que aquí se forme un ciclón tropical, le ha subido con relación a ayer. Pero es que esto también lo podemos ver muy bien aquí en la página de windy.com. Fijaros que el modelo GFS, el modelo GFS no ve, no ve un ciclón tropical en esta zona, solamente lo ve en el Pacífico. Sin embargo, si me voy al modelo europeo, el modelo europeo sí. El modelo europeo sí que nos dice que en la zona de las Bahamas se podría formar esa tormenta tropical para después convertirse incluso en un huracán de categoría 1 e ir hacia el norte-noreste, prácticamente bordeando la costa este de los Estados Unidos, pero de momento lo que nos indica es sin llegar a entrar en la costa este de los Estados Unidos. Eso es lo que nos indica el modelo europeo. Fijaros que si yo os pongo las rachas de viento, mirad, vamos a ir viendo como por ejemplo para el jueves, aquí es donde tendríamos, vamos a poner un poquito más cerca para que lo veáis, aquí tendríamos la onda tropical para el jueves entre Puerto Rico y República Dominicana. Pero fijaros que las isobaras no terminan de cerrarse y al mismo tiempo aquí todavía los vientos no dan ese aspecto de vientos circulares, que son los típicos por supuesto de un ciclón tropical. Tendríamos que irnos ya, aquí lo veis, para el viernes, sábado, cuando sí que tenemos esta isobara cerrada que ya nos indicaría que aquí sí, aquí probablemente en la zona de las Bahamas es cuando se formaría ese ciclón tropical que ya sería una tormenta tropical en este caso y luego ya pues como hemos dicho con dirección probablemente a la costa este de los Estados Unidos, pero sin llegar en este caso a entrar en los Estados Unidos. Si nos vamos al modelo canadiense, que es el otro modelo que tenemos en este caso que nos indica la probabilidad también de formarse este ciclón tropical, lo tendríamos aquí en Meteo Blue, aquí tenemos esta zona, ahí la tenéis, tendríamos como nos indica el modelo canadiense que estaría esa onda tropical formándose un ciclón tropical en Cuba, aquí lo veis, igual que lo que os he dicho anteriormente en esta página, uno lo da en las Bahamas, otro lo da en Cuba, pues aquí lo vemos, uno lo da en las Bahamas, el modelo europeo y el modelo jefes, perdón, el modelo canadiense lo da como veis aquí en Cuba, luego por lo tanto hay que tener en cuenta que hay todavía mucha incertidumbre en cuanto a cuándo se puede formar este ciclón y al mismo tiempo dónde se puede formar y luego ya después ya veremos la trayectoria que va a seguir, si realmente puede llegar al Golfo de México o si por el contrario se va como hemos dicho a la costa este de los Estados Unidos, eso es lo que ahora mismo tenemos, por lo tanto todavía hay que, es muy pronto para poder saber exactamente qué es lo que va a pasar con exactitud para los próximos días, hay que esperar, hay que esperar hasta por lo menos martes de la próxima semana que ya tengamos mayor claridad o certidumbre con relación a lo que va a pasar, fijaros que si yo ya os pongo la acumulación de lluvias, es muy interesante esto, fijaros que aunque es verdad que puede que pase una onda tropical por la zona de Puerto Rico, República Dominicana, las lluvias que se esperan son lluvias que bueno estaríamos hablando a lo mejor dos pulgadas de lluvia para los próximos diez días según el modelo europeo, daros cuenta que en América Central las lluvias van a ser mucho más extensas y es normal debido a la vaguada monzónica, es decir, toda esta zona de convergencia intertropical que ahora mismo está muy activa en toda esta área, es normal que aquí es donde se produzcan muchas más lluvias que por ejemplo que en Puerto Rico o que en República Dominicana, aunque aquí no haya ciclones tropicales, pero debido a la situación evidentemente ahora mismo de verano que hay en el hemisferio norte, aquí sí que se van a generar lluvias que como veis pueden pasar de los 100 milímetros de lluvia tanto en Costa Rica como en la parte oeste de Panamá o incluso en las zonas, fijaros aquí de Guatemala también o El Salvador en la costa, así que tenerlo en cuenta lluvias que pueden pasar los 100 milímetros para los próximos diez días las acumulaciones, así que por lo tanto esto es más o menos en cuanto a los ciclones tropicales que podemos esperar para los próximos días, si realmente se cumplen los pronósticos evidentemente las lluvias mayores estarían en el Pacífico pero sería porque se forman esos ciclones tropicales pero no entran en tierra sino que se van al interior del Pacífico Oriental. Así que bueno esto es más o menos en cuanto a los ciclones tropicales como estáis viendo que hay que todavía seguir ahondando en lo que nos digan los modelos en los próximos días e ir viendo cómo se va cumpliendo o no este pronóstico que tenemos aquí ahora mismo y hacia dónde puede ir esta onda tropical o este ciclón tropical. Y ahora por último lo que quería mencionaros también a aquellos que os gusta la meteorología es que hemos batido un nuevo récord de temperatura en el planeta. Fijaros que el récord anterior, el récord de temperatura más alta que jamás había registrado en un día en el planeta había sido el 6 de julio, ahí lo tenéis, del 2023. Se había registrado una temperatura de 17.07 grados centígrados ese día del 6 de julio del año pasado batiendo el récord anterior que había de temperatura más alta en un día en el planeta. Bueno pues el pasado lunes, ahí lo tenéis, el pasado lunes día 22 se batió ese récord llegando a 17.15. Luego por lo tanto vemos que las temperaturas siguen aumentando como estáis viendo y eso que esta vez y eso que esta vez no tenemos el efecto, el efecto niño. Es decir ahora mismo estamos en una fase neutral, ni niño ni niña y por lo tanto no nos está afectando tanto el efecto niño a las temperaturas del planeta como lo hizo el año pasado. Pero aún así, aún así, ahí veis temperaturas de 17.15 y bueno esto fue el lunes que es el último dato que tenemos. No sabemos si a lo largo de esta semana desde el lunes 22 hasta el domingo hoy día 28 se han seguido batiendo nuevos récords, ya os lo diremos en próximos vídeos. Pero esto es evidentemente muy preocupante de que la temperatura del planeta pues sigue aumentando cada vez más a pesar de bueno pues de los esfuerzos que parece ser que se intentan hacer pero que de momento son esfuerzos muy escasos para que esto no siga aumentando y que provoque pues ya sabéis más desastres naturales por culpa de estas temperaturas tan altas que ahora mismo hay no solamente en el océano sino también la temperatura del aire en el planeta. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.